Consuelate como yo Y lo perdí Y por eso digo ahora Ya yo no vuelvo a querer De que me sirva el querer Si a mi el amor me traiciona Como a ti Y por eso digo ahora Ya yo no vuelvo a querer De que me sirva el querer Si a mi el amor me traiciona Como a ti Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Ya yo no vuelvo a querer Ya no te puedo querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Aunque me de casa y comida No te puedo querer No puedo querer Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Y sigue el sabor A gozar Díselo ahora Ven 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 con un chino y ese será tu castigo, por eso ahora ya yo no vuelvo a querer, ya yo no vuelvo a querer, ya no te puedo volver a querer. Gracias por ver el video.